¡Mamá! ¡Vamos a pedirle a ese que se ve que tiene mucho dinero! Sí, ponte las gafias, actúa bien. Vale, hija, entra. ¡Buen hombre! ¡Espere! Sí, dígame. Regálenos una limonita de caridad. Mire que mi hija no puede ver. No puedo trabajar porque tengo que cuidarla. Además, tenemos mucha hambre. ¡Ay, papi! ¡Ayúdalas! Ver esta situación me parte el alma. Y pues claro que voy a hacer algo por ella, hija. ¿De verdad no puede ver nada, nada, nada? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Tú por qué me quieres besar? ¡Ay, claro! Como yo soy una pobre mujer indefensa que no puede ver. Y tú todo un papacito con ese traje rosa que dijiste. Me la beso y coroné. ¿Papá, de verdad la ibas a besar? Por supuesto, hija. Claro que intenté besarla, pero sabía que no se iba a dejar porque es una charlatán. ¡Oye! Y tú, aparte de atrevido, eres un mentiroso. ¿Tú por qué dices que yo soy una charlatán? Porque es obvio que puedes ver. Solo quise demostrarle que no iba a caer en su teatro barato como lo hacen muchas personas. Mira, hija. Aquí solo iban a pasar dos cosas. Si la dama presente, en realidad podía ver, iba a esquivar el beso que intenté darle. Pero si en realidad era ciega, mi beso hubiese tenido éxito. ¡Ay, papi, pero ya! ¡Dale dinero y vámonos! ¿Qué? ¿Regalarle dinero? No, hija. Yo no regalo mi dinero, pero con ella puedo hacer una sección y hacer un trato. Estoy dispuesto a darles 100 dólares ahora mismo si compruebo que me están diciendo toda la verdad. Quiero que me digas cuánto dinero has hecho con la caridad de las personas que creen que en realidad no puedes ver. ¿100 dólares? Y son de verdadita, verdadita. Ajá. ¿Y usted por qué quiere saber eso? Porque quiero enseñarle a mi hija algo muy importante. Y tal vez a ustedes también. Posiblemente de este caso al encuentro puede salir algo muy importante si realmente me dice la verdad. ¿Y cómo sé que usted me va a dar los 100 dólares si le digo la verdad? Tendrá que confiar en mi palabra. Pues yo no creo en la palabra de un hombre guapo y rico. Seguimos esto como se hace en la calle. Yo no pienso darle la mano. Ah, bueno. Entonces, fírmeme aquí. ¿Firmarle dónde? Que ahí no hay nada. Papi, solo firma con el dedo. Eso lo hacemos en el colegio. Y funciona. Está bien, listo. Ahora dime cuánto te ganas en un día con tu mentira. Bueno, ahora sí. Bueno, hoy ha estado un poco flojo el día. Solamente llevamos 20 dolaritos. Pero hay días que hacemos 40, 50, 60, hasta 80 dólares hemos hecho en un día. Eso sí, depende del marrano. Nada mal. ¿Y qué haces con ese dinero después? Bueno, cuando nos va bien que hacemos los 80 dolaritos, tomamos un descanso como de 3, 4 días. Eso sí, comemos muy bien. Nos vamos de paseo al río. Y pues ya después, cuando se nos acabe el dinero, pues volvemos aquí a pedir. Y repiten la historia una y otra vez. Y nunca van a salir de la calle ni a prosperar, ¿cierto? ¿Prosperar? ¿Y eso pa' qué es? Si ya los ricos están contados. Por eso es que hay tanta gente pobre en este mundo por pensar como tú. Mira, si yo compro mi promesa y te doy los 100 dólares que te prometí, solo te voy a seguir empujando por el camino que están. Van a tomarse una semana de vacaciones y luego a volver al mismo lugar. O sea, que tú no me vas a dar los 100 dólares que me firmaste. Eh, no. Si lo haría, no te estaría ayudando. ¿Y ahora quién es el charlatán? Yo sabía que no podía confiar en ti. Cálmate. En cambio te voy a ofrecer un trato mucho mejor. Si me demuestras que tienes la capacidad de duplicar esos 20 dólares, pero sin pedirle ni un peso a una persona más, te voy a dar 500 dólares. Y tienes 24 horas para hacerlo. ¿500 dólares? ¿Y esta vez sí va a ser de verdad? Por supuesto que va a ser verdad. Si duplicas esos 20 dólares sin pedirle nada a nadie, te doy los 500 dólares. Y quiero que sepas que voy a estar muy cerca de ti. Si no crees en mi firma, creerás en esto. Trato hecho. Pero, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a duplicar el dinero sin pedirle nada a nadie? Ahí está tu primer trabajo. Pensar. ¿Cómo vas a hacerlo? Pensar era la primera parte de este gran reto. Y al parecer, le estaba costando mucho. No se les ocurría nada para duplicar el dinero que ya habían ganado sin tener que volver a pedir. El tiempo continuaba su curso y nada llegaba a su mente. Yo a lo lejos solo veía cómo se esforzaban sin tener éxito. En su mente solo existía una forma de conseguir dinero, pidiéndolo. Pero justo cuando pensé que se darían por vencida, pasó eso. ¡Listo! Se me ocurrió algo y sé que va a funcionar. ¿Sí? Bueno, ahora soy yo el que va a confiar en ti. Nos vemos mañana. Y me tienes que mostrar los 40 dólares. De alguna manera se les había ocurrido comprar y vender dulces en aquel parque que acostumbraban a estar. Lo que más me sorprendía era con aquella felicidad y esmero que lo hacían. Se les notaba que estaban convencidas que podrían lograr aquel objetivo que se habían planteado. 23 horas con 59 minutos y 58 segundos. 59, 24 horas. Tengo los 40 dólares. 20 que tenía ayer y 20 que me gané. Así que dame mis 500 dolaritos. Calma, calma. Primero déjame felicitarte. Veo que lo lograste. Antes, dime qué fue lo que hiciste. Después de tanto pensar, se me ocurrió una brillante idea. Invertí 10 dólares en dulces. Pasé todo el día de hoy vendiéndolos y lo logré. Recuperé los 10 dólares y me gané 20. A pesar de todo, eres muy astuta e inteligente. Hoy aprendiste una importante lección y pudiste descifrar una de las principales leyes para convertirte en una persona millonaria. Invertir más y gastar menos. Pero ahora déjame decirte que no voy a darte los 500 dólares. ¿Qué? O sea que yo hice todo esto para nada. Para que tú te burlaras de mí. Espérate. Nunca me dejas terminar de hablar. No te voy a dar los 500 dólares. Porque te voy a dar mil dólares solo para ustedes. Ah, y déjame decirte que lo que hiciste no fue para nada. Fue para mucho. Porque esto va a definir tu vida a partir de este momento. Mil dólares para nosotras. Primera vez que tenemos tanto dinero en nuestras manos. Sí, todo para ustedes dos. Y si siguen haciendo lo que aprendieron hoy, les va a ir muy bien en la vida. Así que les voy a proponer otro trato. Si en cinco meses tienes 5 mil dólares, les voy a cambiar la vida. Lo único que tienes que hacer es usar bien el dinero. Ya sabes, invierte más, gasta menos y tus ganancias solo para lo necesario. Trato hecho. Trato hecho. Recuerden que siempre voy a estar muy cerca. Y tal como lo había prometido, justo a los cinco meses nos volvimos a encontrar. Lo malo es que no consiguieron tener los 5 mil dólares. Para mi sorpresa, lograron hacer un capital de 10 mil dólares. La verdad, estaba muy sorprendido y contento por ellas. Habían entendido el verdadero secreto del éxito económico. Gastar menos e invertir más. Las ventas le favorecían mucho y decidieron invertir aquellos mil dólares de muy buena manera. Así que rápidamente les abrí camino en mi empresa en ventas de comercio exterior. Una oportunidad que les cambió la vida completamente. Así que al final de todo les pude demostrar a mi hija y a aquellas dos mujeres que con Ismosna no surgen en la vida. Con buena decisión y optimismo, las cosas pueden cambiar. ¿Creen que esto que les enseñé valió más la pena que los 100 dólares que me estaban pidiendo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!